¡Hola y bienvenidos hijos de Odin! Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Estamos de vuelta con Assassin's Creed Valhalla Nos encontramos en Yorkshire, como ya sabéis Y bueno, básicamente hoy vamos a limpiar bastante esta zona Con tres cosas en concreto La primera de ellas va a ser venir aquí a completar este evento de mundo Justo al norte de Pickering, ¿vale? O un poquito a esta zona de York, cerca del altar de Dobby, por cierto Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Tenía muchas ganas, ¿vale? De esto Así que vamos allá Evento de mundo que me habéis preguntado en este caso varios Y por eso lo he decidido incluir Aquí está Eh... El campeón que has conjurado para el Hulkgun, Conejo Loki, tiene pinta de buen guerrero Guerrero soy, pero no tengo nada que ver con un conejo Sí, estoy listo Lo estoy A ver esos puños Vaya ¡Despídete! A ver si le provoco ahí esto, pero ni así Considérate derrotado, brother Pues ya lo habéis visto, evento de mundo sencillo Sí ¿Qué te prometió el Conejo Loki, campeón? ¿Riquezas? ¿Fama? ¿Honor? Los conejos no hablan Apréndete bien esa lección Y ya está, evento de mundo completado En este caso, el Conejo de D-Link Y ahora sí, sí, vamos a lo importante, ¿vale? Que es lo que me habéis estado preguntando y pidiendo varias personas En este caso me habéis preguntado en el tema de aquí en York, ¿vale? Aparte del Muro de Adriano y el trofeo Que es algo que haré probablemente después de la guía de los druidas Tenemos dos zonas Una de ellas sería esta especie de zona introductoria, ¿vale? Con ópalo y demás Y luego aquí tenemos una armadura Que es en Haustitz Así que lo que vamos a hacer ahora, literal Es venir a conseguir este fragmento de armadura Para ello viajaremos a esta torre Que si no queréis es importante que vengáis a hacer esto Ya que hay un trofeo que es el del Muro de Adriano Que consiste en encender las ocho antorchas, creo que son Si no me equivoco Del mismo muro, ¿vale? Vais con el fueguecito ahí Pim pam Vamos encendiéndolo Eso yo tranquilos lo traeré todo en un vídeo del trofeo concretamente Pero es lo que digo Como ya está disponible la expansión de la Ira de los Druidas Mi plan es terminar eventos del mundo Hacer el vídeo de los altares Y después de los altares El de los tesoros romanos o Orlog Y ya ponernos con la expansión Luego cuando termine la expansión Antes de que salga la siguiente, ¿vale? Me pondré a hacer el tema de trofeos Dejaremos todo preparado para la salida de la siguiente ampliación Y así, que no se me quede la cosa atrás Pero bueno, ahí está Punto de maestría Perfecto Y bueno, nosotros vamos al objetivo A por esa pieza de armadura Para ello lo primero que vamos a hacer es Llamar a nuestra querida Montura Ven aquí, mi lobo feroz Y vamos al lío La verdad que tengo que decirlo De que me ha gustado muchísimo Todo el contenido que trae Valhalla La verdad que Ibor ha sido un personaje que me ha gustado No es mi top 3, obviamente De personajes favoritos Ya que creo que se ha quedado en el cuarto puesto Para mí, pero me ha gustado mucho su historia Y a ver, a falta de completar la expansión Que todo el mundo dice que está siendo brutal Así que tengo muchísimas ganas Y por ello estoy haciendo aquí el maratón Que me estáis pidiendo hacer Pero es que lo que digo No, últimamente no daba abasto Y estos días he dicho Mira, tengo un montón de juegos Que quiero subir cosas y tal Pero voy a centrarme un poquito en la del Valhalla Y vamos a ir avanzando Porque también quiero ponerme con guías de Lego Que es lo que más me estáis pidiendo Y de verdad os lo digo Lo tengo muy, muy en cuenta Y ahora que ya tengo el PC listo Se vienen guías de Lego Se vienen cositas muy chulas Ya veréis, ya veréis Que viene el buen contenido, bros Pero bueno, vamos a ir por aquí Vamos a ver Ya estamos en Haustitz Vale Vamos a ver No entiendo que duda Puede haber con esto Pero bueno, parece que aquí hay una casa ¿No? Vale A ver, aquí con la flecha explosiva Entramos rápido, eh Yo os lo digo Vamos a ver Y aquí está el cofre, ¿no? Y nada más Vale, o sea Supongo que la gente que me ha pedido ayuda en esto Es porque no tiene flechas explosivas Vale Entonces habrá que buscar Vamos a hacerlo bien Habrá que buscar alguna zona En la que Hayan Explosivos Creo que es el problema, ¿no? O sea, lo que la gente no encontra A ver, claro Yo he venido aquí He cogido la flecha Y he hecho lo fácil Pero aquí supongo que el problema Será que la gente no ha encontrado Barriles explosivos O lo que sea Así que Vamos a buscarlos Yo creo que están aquí dentro Ya me loco A ver A ver Vale, aquí están los explosivos Y se pueden sacar por aquí Simplemente es esto Venimos aquí Movemos esto Cogemos el explosivo Ahí lo tenemos Salimos por esta bonita ventana Y con cuidado Venimos aquí Venimos aquí Vendríamos aquí Y aquí es donde ¡Oh! Lanzamos el explosivo Y listo Con esto podríais abrirlo, ¿vale? Y creo que habría resuelto La mayor de vuestras dudas Pero bueno Aquí tenemos ya pasado Un fragmento de ópalo Y un bonito tesoro Así que vamos a por ello En este... Epa Mira que hacía tiempo Que no ponía el modo foto, bro Tenía que ponerlo Vamos allá Vale, ahí en lo alto de esa torre Parece que tenemos otro tesoro La verdad que Limpiar ahora mismo el juego Pues, hombre Es un indicativo De que nos hemos terminado Por fin Para mí uno de los assassins Bueno Para mí Uno no El assassins Creed más largo de la saga O sea Aquí es lo que digo Hay horas y horas de juego A mí me ha gustado mucho Toda la trama Me ha gustado El tema quizás Lo que digo De las secundarias Me gustó mucho más El Cómo se plantearon Por ejemplo En el Valhalla ¿Vale? Por el tema de Lo que os he comentado Ya varias veces ¿No? De que creo que Vale, hay que subir aquí La diferencia principal Lo que yo diría Que más me llama la atención Es el hecho de que Lo que son las secundarias Aquí Llamados eventos de mundo Yo creo que A ver Me parecen muy simples O sea Me refiero Son divertidas Sí, son entretenidas También Pero A mi forma de ver Me hubiera gustado más La epicidad que teníamos Por ejemplo En el Odyssey Con unas misiones Que Wow Es que Te podías quedar Loquísimo ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Vamos a ir por aquí Vamos a buscar El opalo Que tenemos al otro lado Y dejamos otra zona Bien limpia Y ya lo veis Estos días Esto es lo que toca Valhalla Punta pala A ver si También luego Con la expansión Me pongo a full De verdad Tengo muchas ganas De ver como avanza Esa historia Creo que puede ser Literalmente La expansión Por lo que estoy viendo En el comentario Es que todavía me dan Más y más ganas De jugar O sea Os prometo que Ha sido algo en plan De wow Es que hay tanto que hacer Que tengo que ponerme a full Y lo sé O sea Y pienso sacarme Todos los trofeos O sea Aquí no nos vamos A dejar nada Vale Vamos a Está aquí ¿No? Vale Lo cogemos Ahí está Vale Opa Lo he conseguido Perfecto Vale Ahora como punto de referencia Lo que vamos a hacer es Vamos a volver a la torre Vamos a marcar esta zona De por aquí ¿Vale? Para lo que digo Coger un par de tesoros más Y ya dar por terminado Este pequeño vídeo Opa Vamos allá Vamos a Teletransportarnos a la torre Y al Leo La verdad que lo que digo El muro de Adriano También es una cosa Que me ha llamado Mucha atención Tengo ganas de traeros El trofeo Es bastante Bastante sencillo Creo yo Y será una guía sencillita Pero bueno Al final Es lo que digo Valhalla tiene un nivel De contenido Muy muy grande Y es una de las cosas Que creo que más aporta Del juego ¿No? Tenemos un Básicamente me va a llenar Un disco duro Esta vídeo guía Pero bueno Lo tendréis todo Habréis estado ahí Disfrutando de una buena aventura Y ahora lo que digo Se vienen por fin Nuevas aventuras Que siempre al final Es de las cosas Que más me llaman la atención Vale Ya estamos aquí Ahora para el otro lado Al pueblo de allá Por cierto La pregunta que os quería hacer Es En breves pondré No sé Cuando Cuando será Vale Pero voy a poner La típica encuesta Que pongo de estas Con lo de los juegos Ya que hicimos una encuesta Y se me ha quedado Pero son Tres o cuatro juegos de Lego Visto que no sabemos todavía Nada de la Skywalker saga Lo que digo Estaría bastante Bastante guay Ver un poquito Que juego al final gana Creo que quedan Cuatro candidatos O tres Ya no me acuerdo Tengo que mirarlo bien Pero bueno Atentos porque Voy a ponerla en breves Para que decidáis Cual es el siguiente juego De Lego Que vamos a completar Aquí al 100% En el canal Así que de vosotros Dependerá de nuevo Como siempre Pero bueno Seguro que el que elijáis Me lo voy a pasar en grande Porque me encantan todos Y ahora si que si Vamos a ver que ocurre En este caso Aquí porque tenemos Tesoritos buenos Respecto al Bajara Hay una cosa que también Me han comentado Varias personas De lo del arco Que porque no lo está Explicando y tal El arma esta legendaria Que es el arco A ver Si no sale la quest Oficial Como se consigue Al final lo haré Como vídeo Para que lo tengáis Y sepáis Como conseguirlo Con el bug Pero Creo que Lo suyo sería Esperarnos a ver Si dicen algo Hablan De lo del arco Ojo Lobos Bueno Aquí parece que Alguien intentó Coger el cofre Y literalmente Ha sido comida De lobo Ahora si Me ha molado Me ha molado Bastante Es lo que digo Es la magia Del Bajara Estoy encantadísimo Con muchas cosas Del juego Y no se A ver por aquí Que pasa Vale Ahí Puede ser muy simple Pero Molaría Vamos a ver Un momentito Vamos a ver Vamos a ver Yo aquí creo que Acabamos antes Con flecha Ya os lo digo En serio Cogemos el cofre Bueno Es nieve No debería Hacerme daño Ahí está Me encanta Ojo Todos estos Parajes así Nevados A mi Me flipan O sea Aquí está Lo cogemos Y ahora si que si Lo tendríamos todo Espero que os haya gustado El vídeo Espero que lo hayáis pasado En grande Lo que digo Ha sido mi eventito De mundo sencillo Pero luego Hemos tenido un poquito De exploración De esta chula Y nada más que decir Si os ha molado el vídeo Como siempre Dejad el buen like Ya lo sabéis Estoy subiendo Valhara A un nivel enfermizo Pero toca llegar A la ira de los druidas Porque me muero de ganas Así que si os ha gustado El vídeo Dejad el apoyo Nos vemos en el próximo vídeo Y no olvidéis Compartir con vuestros amigos Y amigas Para que cada día Seamos más Esto es KTS Soy Jos Herrero Y nos vemos en la próxima Adiós